El arreglo se da por el mal estado de la carretera en las manifestaciones que realizan los vecinos de Tucurrique y Pejiballe hace más de un mes, donde solicitaban a las autoridades mejorar el camino del astre que comunica a los pueblos de Tucurrique y sirve como ruta alterna para el ingreso a Turrialba. Una ruta llena de tropiezos, sin embargo, gracias a Dios, a través de presiones a nivel de las comunidades, sobre todo Pejiballe y Tucurrique, que hoy por hoy ya comenzamos a ver que es una realidad. El avance actualmente es más o menos un avance aproximado de kilómetros de 400 metros, pero sí, a fin de cuentas lo que se logró fue que todo lo que es base, subbase, es un trabajo el cual lo está realizando el CONAVI, lo que es acarreo de asfalto lo logramos que el ICE, a través del proyecto de ampliación, esté poniendo lo que es acarreo, y por supuesto el asfalto lo que es este caso el MOP. Se estima que aproximadamente un kilómetro y medio ya se encuentra totalmente finalizado, sin embargo, para que las obras estén completamente terminadas, los vecinos y turistas deberán esperar cerca de dos meses más, cuando se coloquen las últimas capas de asfaltos en los trayectos finales de la vía. Un sueño, digamos, pero vemos que ya se está viendo, ¿verdad?, que es algo muy lindo y estamos muy contentos, sí. Aunque según los vecinos las obras se realizan en buenas condiciones, los trabajos marchan con lentitud, debido a que el material que se utiliza debe ser trasladado de la zona de Siquirres y Limón hasta Tucurrique, lo cual genera un cierto retraso en las obras. La comunidad de Tucurrique manifiesta estar satisfecha con los arreglos ya que las mejoras eran una necesidad que tenían hace tiempo, debido a los huecos, polvo, piedras, entre otras deficiencias que significa transitar por esta ruta nacional.